Mi nombre es Rafael Grajeda, soy pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Casa de mi Padre en la ciudad de Metapan, Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia, de su pastor Rafael Grajeda. Estamos en este momento en la instalación ya de la tarima para la segunda cruzada de Sanidad y Milagros a celebrar. El año pasado las expectativas se rompieron, tuvimos un lleno total. Dios se manifestó grandemente, hizo milagros, maravillas y proezas. Se salvó mucha gente para la gloria de su nombre. Al mismo tiempo hacer una invitación a todas aquellas personas para que aporten sus finanzas al Ministerio del Pastor Emanuel Opon. Recuerde que en el Evangelio se necesitan las finanzas, para que todo un alma tiene el precio. Y aún hay un precio que no se puede calcular, que es la salvación y la vida eterna. Necesitamos que usted nos apoye financieramente para el Ministerio del Pastor Emanuel Opon, así que es de mucha bendición. El Ministerio se mueve por fe, el Ministerio se mueve creyendo que Dios es el único que puede mover la finanza, las manos poderosas de Dios sobre la vida. El año pasado fue tremenda bendición y esperamos que este año sea mejor todavía. Necesitamos que tú nos bendigas financieramente para que la obra del Señor no se destanque. Necesitamos tu ayuda financieramente. Recuerda que todo lo que siembres en el reino, del reino vas a recibir. Necesitamos tu aportación lo más pronto que puedas para seguir siempre estas cruzadas de Sanidad y Milagros. Te saluda y te bendice el Pastor Rafael Grajeda de la Iglesia Comunidad Cristiana, la casa de mi padre en la ciudad de Metapán, Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Y recibe muchos saludos y bendiciones de parte de Dios.